Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Lesslie Maria y por si no me conocen, hoy les traigo un video super interesante para los amigos mexicanos vamos a estar probando dulces mexicanos, nosotras somos chilenas con mi hermana, mi hermana está invitada así que vamos a estar probando sus dulces mexicanos, así que acompáñenme a ver el video ya chiquillos y acá estamos con mi invitada especial, mi hermana Marce, preséntate hola chiquillos, yo soy del canal Bardot Lolita Baby y el día de hoy acepté esta invitación para probar todos estos dulces exquisitos de México, así que les voy a mostrar todos los dulcecitos mexicanos que tenemos chiquillos, entonces acá les voy a mostrarles todos esos dulcecitos que tenemos, vamos a probarlos acá tenemos unos vasitos con leche, porque a nosotras nos gusta el picante, pero no tanto así que no vamos a saber qué nivel de picante tienen estos dulces, cómo los vamos a probar así que no se ofendan los que son mexicanos, por favor así que empecemos, ¿con cuál quieres comenzar? yo estoy intrigada hace rato que estoy viendo un paquete, ese paquete morado o fluorescente me llama mucho la atención, así que con este quiero empezar bien, vamos a empezar con ese entonces ¿es como un collar? es como un collar que aquí se llaman, o paleta y no sé si será ácido, dice sabor a mora azul y se llama bobalo extreme a ver mostrémosle la camarita a nuestra camarita, ahí está bobalo extreme un color morado bien particular, mora azul dice me encanta el amor a mí, para los que han visto mis vídeos, bueno, un botón de frutas así que, yo voy a ser la que la empiece a probar sí, comienza tú está muy bueno ¿sí? ¿quiere? sí, incluso este no es picante, es dulcecito y tiene mucho sabor a mora, me encanta es de la marca adams ahora es mío, me lo quedo yo ya, pues quiero probarlo lo vamos a probar así mismo aquí como son vos hermanas, no nos importa mucho pero si fuéramos otros tipos de personas hay que tomar las precauciones sobre todo en... por la pandemia que hay ahora es que nosotros nos tenemos asco entre nosotras oh, sí, es rico sí mmm, exquisito aprobado así que ahora yo elijo el segundo déjalo a un costado y lo comas tú porque yo te gustó mucho a ver a mí esta me entregaron toti, donitas, de limón y sal acá está salada, nunca había escuchado eh... como snacks así salados sí, de limón y sal así que comencem estas son de la marca La Costeña mmm, sí, siento harto de sabor a limón y sal es verdad pero es tan rica o sea, es nuevo para mí porque yo nunca he probado este tipo de snack pero... está súper mica te toca son como unos aritos que... predomina mucho el sabor al limón sí y a sal también yo le siento más como un toque como ácido del limón sal tienen, pero yo creo que es la misma sal del limón sí también son bien así está bueno me gusta muy bien novedoso cuando uno anda, sale y uno no puede almorzar o no tiene como almorzar y si como uno de estos y es... como es salado es como yo lo hago pasar por... tipo almuerzo no sé si estaré viéndolo jaja bueno, almuerzo no es snack no ya lo vamos a poner no y me encantó el conejito oh, so cute ya elige el tercero este... este me tiene intrigado este que se ve como, no sé, un cohete lo abro, ay, no sé cómo abrirlo se llama pelón, pelo rico sabor a lima y sal limón y sal sí, varias cosas tienen limón y sal ya ay no sé cómo se abre primero cómo se abre pero voy a intentar así creo porque si le saco abajo sí miren así va a decir que esa cosita se va tirando para arriba sí, sí, miren vamos a hacer una prueba ay, tampoco hay que tener fuerza ya yo empiezo primero probándolo con fuerza me encanta el envase así novedoso sí, es súper novedoso soy disculpenme, soy un poco torpe para estas cosas parece que hay que tener harta fuerza ay, sí me tiene intrigado es como un azúcar como tipo textura azúcar con limón preparante ácido perdón, le siento mucho la sal porque es la misma sal del limón pero me gustó mucho con fuerza y de otra más que a mí me gustan las cosas diferentes me gustó veamos el pelón, pelo rico sabor limón y sal y aquí hay que tener fuerza fuerza manchas está rico es diferente me gustó pero hay que tener fuerza y aquí hay que tener fuerza ay, tercera pasada no, porque quiero darle a Mickey Mouse para que pruebe esto Mickey Mouse, ¿querés probar? yo toma está bastante rico como que igual tiene un sabor como a picante al final sí, pero un ligero no es mucho y me gustó por eso ¿te gustó? no está malo parece mermela con sal no, está rico, ¿cierto? y nosotras le gustó ahora te gustó un poquito es que al final después se va a sentir más el sabor y un ligero toque yo estoy dejando todo panchado con mi labial discúlpenme yo sé que es un poco yo igual antigénico ahora vamos a seguir con el siguiente entonces ahora sigo yo vamos a probar uno de estos el original se llama pulparindo original de tamarindo natural siempre he querido probar esa fruta porque acá en Chile no está, ¿cierto? sí es de la rosa así que acá está y vamos a probarla chiquillos disculpen por la interrupción pero vino una vecina así que tuvimos que salir así que acá seguimos con este dulcecito a probarlo se ve picante mira el color ¿se nota el color? camarita sí, se nota así que ahora vamos a probarlo qué chamus tiene es rico el tamarindo yo nunca voy a probar tamarindo ahora se siente picantito está rico pero es picantito o sea eso siento yo se siente rico un poco ácido y picante ya al final se siente picante pero está bueno pasasela mi quimaxa y lo pruebe un picacho un pedacito no se sienta mal pero a mí se impone los ojos llorosos porque soy sensible pero no es porque está rico pero es algo nuevo para nosotras para Mickey Maud a Mickey Maud le encantó es que es la primera vez probando dulces que tengan picante nosotros siempre hemos comido comidas con picante pero nunca dulces para nosotros los dulces es que sean dulces pero nunca salados o con picante está rico no le siento tanto picante no suena un poquito somos más sensibles va el ácido ya te toca a ver este que salen unos emojis que se llaman chat pop de tajín sabor piña piña más tajín igual a locura tajín parece que algo picante en México o no vamos a abrirlo eso he escuchado yo a mi amigo mexicano parece que trae picante así o no una chupita es una paleta oh parece sí y trae como dentro picante no sé si podrán verlo como un polvito y parece me recuerda como a un no recuerdo el nombre en español pero es como una paleta pero como de masita pero esto es de con picante con picante ya voy a ser yo la primera en probarlo tiene bastante ácido más que picante pero me gusta y después cuando se vaya acabando se puede mojar al primer tacto sí al primer tacto es como muy picante pero después ya se te va quitando y tiene como sabor al no le siento mucho el sabor a la piña de que dice sabor la piña no sé si será por dentro la paleta y tengo que primero quitarlo de afuera para que sea de piña y después la sumerjo de nuevo pero como a lo mejor la probé por el exterior no se siente yo creo que eso es porque adentro se ve más de piña sí debe ser por dentro y afuera tiene la cobertura como de picante debe ser de tajín de tajín eso mismo de tajín aquí dice paleta de caramelo macizo con chile en polvo que es igual el tajín es bastante ácida no se le siente nada la piña hasta el momento pero de algo súper nuevo para mí nunca había probado un dulce así está rico Mickey Mouse después ya después vamos a probar Mickey Mouse guardémoselo vamos a guardar aquí dentro se la vamos a mojar más en tajín en tajín así que ahora voy este quiero probar se llama pulparín dots mango sabor a mango con fruta natural así que veamos esta bonita que sabe ¿cuál es el dibujo? es como es como no sé como un bonito cafecito sí pero vamos al tiro hasta las dos mientras porque es como son al mismo tiempo uno dos tres morder mmm está bien la bola es un chicle o dulce como que al final se le siente como un saborcito o picante y un chicle y con la rosa también se les hace la boca me gusta me encanta el mango un chicle picante muy rico 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 ya te toca probar pero es un poquitito de la mano un poquitito de leche un poquitito de leche para ir sacando el sabor del otro dulce y probarlo más directo ya después ya después de haber terminado de tomar esta leche para probar los otros dulcecitos te toca a ti elegir yo voy a elegir me llama mucho la atención estas como barritas como se llaman que se llaman churritos y son de kipi botanas de maíz enchiladas 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 acá probamos juntas porque vienen varios ¿no? 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 me gusta como un maíz tostado por fin está bueno ¿sí? ¿tení otro? sí está bueno este ¿missimao quieres tomar? ya un churritos están bastante ricos un churrito está tostado me gusta una ramita parece ramita pero enchiladas enchiladas está rica así que ahora yo me quiero ir con esto dulcecito viene se llama Vero dulce Vero sabor sandía pica gomas ¿se puede apreciar un poquito? ya así que probemos uno y uno porque ya tenemos este se ve que tiene como una cobertura picante está pegajoso sí ya huele a picar uno dos tres es algo duro me voy sintiendo el sabor de sandía al final al principio no la sandía está rica le doy un poquito de leche porque igual se siente un poquito picante está rico me gusta me gusta me gusta el sabor de sandía al final al principio se siente un poquito más ácido y más picante pero está bastante picante al principio disculpenme pero soy sensible ya este toca chico espérame que no me puedo sacar que me quedaron pegadas es muy pegajoso yo yo quiero probar a ver este que es un bazookazo entonces sabor tamarindo con chile interesante se ve bastante un color bastante particular ya había visto algo bastante picante Mickey Mouse burlándose nosotras no tanto porque así cuesta un poco sacarlo ah porque viene como en una bombillita en un popote no es tan picante como se ve lo estaban subestimando no se ve tan picante como es ¿cómo se ve? es a ver la palabra rico interesante el color dice otra cosa pero no es tanto me recordo a la escena el chao cuando decía todo al revés y al final era todo de la otra forma sí y ahora vamos a dejar ahí comiendo las paletitas vero de mango también vero mango sabor mango picocito es como el mismo dulce no sé si son la misma marca o no creo que no purparindots no no es pero son muy similares todavía no siento no llega el sabor a mango pero se siente más lo picocito sí pero es muy nuevo para mi chiquillo porque nunca había probado esto no nunca habíamos probado dulces con picante no es popular aquí incluso es más popular todo lo que tenga demasiado azúcar demasiado chocolate y quiero que lo pruebe Mickey Mouse también ¿por qué no? a Mickey Mouse le ha faltado probar muchas cosas después te voy a hacer probar todo Mickey Mouse qué rico qué rico pero no te me gusta este se siente más lo picocito yo creo que este chiquillo siente picante un macho un macho ya entonces tú los guardas allá ya ahora la Marce tiene que elegir yo voy a elegir y este el verde que dice que es de pulparindo dulce de tamarindo salado y enchilado con sabor a sandía me recuerdan mucho a los nombres del chavo en mi infancia cuando así el chavo hacía sus aguas frescas de tamarindo jamaica y era toda una confusión y recuerdo es muy lindo todo esto y de horchata pero es un agua también horchata sí aclárenmelo en los comentarios no estoy segura sí es un agua a base de arroz no es como un jugo a base de arroz parece avena porque no recuerdo si el chavo las nombraba pero siempre recuerdo que nombraba tamarindo jamarica y era toda una confusión sí pero la chavo también es un jugo sí ah se parece al otro pulque sí son los mismos que el otro era el original y este es de sandía está bueno si es esa buena sandía me gusta a ver el color es muy particular mmm sí me recuerda a esos collas que no sé cómo le dicen en su país o chupeta pero de sandía está súper rico y al final se siente lo picocito 10 de 10 rico el último va quedando el último pulparindo de tamarindo natural sabor mango les gusta mucho el mango ya por lo que veo por los dulces mango sandía sí el limón y también allá venden el mango sí así como en una paletita qué rico no y he visto que venden un montón de aguas también aguas frescas sí me encantaría probar todo eso y los tacos de carnitas al pastor siempre los he escuchado y me lo traigo vamos a estar probando ya uno dos tres mmm mango rico mmm muy rico pulparindo pulparindo así que ya terminamos de probar todos los dulces chiquillos quedó todo vacío nuestro barrito mexicano ahora de probar todos estos dulces deliciosos mexicanos ¿cuáles fueron sus dos más ricos dulces que les gustaron? ¿leslita? los dos míos favoritos de estos mexicanos fue el pelo pelo rico de limón y sal exquisito muy original me encantó ¿sí? sí y el segundo Mickey Mouse fue los churritos un snack muy original exquisito que bien me encantaron y para ti Marce ¿cuáles fueron los dos dulces más ricos de México? el mío fue el de totis tonitas de la costeña con sabor a limón y sal que es perfecto para un break antes o después del almuerzo y mi segundo fue una paleta de búbalo extreme de mora y me encantaron los empaques que bien así que ¿les gustaron los dulces? sí perfecto ya chiquillos les voy a recomendar un canal que tiene de todo juegos bromas de todo es de mi amigo Elian vayan a seguirlo les voy a dejar en línea acá abajo y les voy a dejar una captura así que les recomiendo totalmente vayan a suscribirse a su canal ya chiquillos llegamos al final de este video pero antes que eso vamos a mandar dos saludos el primero es para Katherine Pino que la queremos mucho un saludo para ti y tu bebito y toda tu familia un beso y el segundo es para Osvaldo más conocido como Cristian mi fiel seguidor un saludo para ti Cristian te queremos bye te ganaste una chupita ya amigo Osvaldo acá está tu chupetina te la voy a mandar por correos de Chile ya que tú eres chileno y hasta aquí llegó este video acá gracias a invitada mi hermanita vayan a su canal se lo voy a dejar el link en la cajita de descripción así que si vienen muchos más videos chiquillos próximamente vamos a estar probando comida mexicana también con mi hermana Marce así que nos vemos en otro video chau chau bye 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 chau 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 chau